Buenas noches, le saluda Carlos Fernando Chamorro, bienvenidos a una nueva edición de su programa esta noche. Hoy vamos a hablar sobre el clima de tensión que se está viviendo en distintos municipios al norte de Ginoteca, después que la semana pasada se produjera un enfrentamiento armado en el que resultó muerto un soldado y otro herido y también hay otras personas heridas. Ayer el jefe del ejército, el general Julio César Avilés, aseguró y reiteró que en el norte del país no existen grupos armados con motivaciones políticas y que los que se andan movilizando en esas zonas son grupos delincuenciales. Sin embargo, entre las comunidades existe otra versión sobre qué es lo que está ocurriendo y en un momento estará con nosotros Gonzalo Carrión, director jurídico del CENID y familiares de uno de los heridos que se encuentra en Managua detenido por la policía o por el ejército originarios de la comunidad de San Felipe en Uiwili. Y en la segunda parte del programa hablaremos de logística con un experto colombiano de la firma High Logistics, el ingeniero Luis Aníbal Mora, que se encuentra en Managua brindando conferencias sobre este tema. Empezamos con la noticia del momento. La semana pasada el ejército informó de un enfrentamiento con grupos armados en el norte del país cerca de Pantasma y Notega, en el cual murió un soldado y otro resultó herido. El ejército insiste que se trata de grupos delincuenciales que no tienen motivaciones políticas. Sin embargo, pobladores de algunos de estos municipios en la zona de Kilambé, Uiwili, Pantasma y El Cua tienen otra versión y ellos aseguran que se ha desatado un clima de persecución. Ayer en un encuentro que sostuvo con directores de medios de comunicación y periodistas, el jefe del ejército, el general Luz César Avilés, dijo literalmente, no hay grupos armados con fines políticos, son elementos delincuenciales que muchas veces se agrupan para cometer un delito. Y agregó lo siguiente, están ahí, se agrupan, tratan muchas veces de llevar una vida aparentemente normal, buscan información y cuando identifican a una víctima tratan de atacarlo para robarle, asaltarle o extorsionarle. Eso fue lo que dijo ayer el jefe del ejército, el general Julio César Avilés. Veamos ahora lo que opinan pobladores de la comarca Tamalaque, cerca de Santa María de Pantasma, según este reporte que nos presentan colegas periodistas de Matagalpa. Vienen y agarran a los pobres campesinos, los enchachan y los andan para arriba y para abajo ahí. Y yo creo que si la gente no se pone la manera de hablarles para que los dejen, no los dejan, se los llevan. Un muchacho aquí intentaba enterrar a las chachas, pasaron aquí para la brevilla también igualito, igualito así. Vienen que digamos con uno pues digamos enturcadísimo, arrecho pues con uno. Yo no tengo culpa para que vengan conmigo y quitarse de aquí en la casa. Tienen que quitarse con los armados que anden en el monte, si son ladrones no sé qué serán. A nosotros siempre los mantienen como nerviosos, como asustados, pero a mi papá no lo han aflojado. No sé por qué será. No, si siempre mantienen así, aunque a él se le iban a ayudar. Que nosotros tenemos culpa, pero nosotros no nos damos cuenta de nada de esa gente, nosotros somos gente trabajadora. ¿Quién toca? Digo, ¿quién es? La policía. Dice, ahora si no abren, dice, vamos a rafallar las puertas. Entonces yo les abrí. Ahí nomasito los metieron todos adentro y manos arriba. Procedieron a quitarse de cédulas y los celulares. Fue lo primero que ellos agarraron. ¿Y los celulares se los regresaron? No, no los han regresado, ni fotos, ni nada de lo que se llevaron. Todo el mundo sabe. Todo el mundo sabe que mis dos tíos se fueron, andan ahí en el grupo de la contra. Yo estaba viendo en el periódico, acá ahí lo tengo todavía, que a mi tío lo tienen registrado como el segundo jefe de Iajot, pero ese es mentira, ¿verdad? Que él fue contra en aquel tiempo, pero él se demorizó en los 90, pero ya eso es pasado, es pasado. Entonces, nadie los mandó. A mi tío dicen que ya lo andaban amenazando hacía rato a él. Que lo iban a agarrar para matarlo, para matarlo, y entonces él tomó la decisión de rearmarse. Que todo el mundo lo sabe, de todas maneras, para qué vamos a tapar el dedo con un sol con un dedo. Entonces, mi otro tío, que es hermano de ella, porque es tía mía, decidió irse. Pero, como le decimos nosotros, nadie manda a nadie. Ellos tomaron su propia decisión. Nosotros no los mandamos a ellos. Entonces, como usted sabe que esos dos de mis dos tíos que andan ahí, son hijos de mi abuelito. Entonces a mi abuelito le habían amenazado, diciéndoles que a mi papita le iban a llevar la cabeza a uno de sus hijos, y le iban a, que le dijeron que iban a llevar el hijo más querido que tenía aquí, el único hijo, es mi papá. Que dejen a la familia en paz, porque la familia no tiene nada que ver. Nosotros queremos vivir, trabajar, vivir en paz, que nos dejen en paz, tanto el ejército como la policía. Si el delito lo tienen ellos, pues que los persigan a ellos, porque nosotros no tenemos ningún delito, porque nadie los mandó. Entonces, si ellos tienen el delito, pues que los sigan, que los sigan, que den con ellos. Pero que dejen la familia en paz, que la familia queremos trabajar en paz. Entonces nosotros le pedimos al gobierno que mire, pues, por nosotros la familia, porque nosotros no tenemos ningún delito. Eso es lo que dicen pobladores de esta comarca en Santa María de Pantasma, estableciendo, pues, una diferencia entre lo que ellos están viviendo y la versión oficial que está brindando el ejército. Nos acompaña Gonzalo Carrión, director jurídico del CENID, la señora Ana Carolina Pineda Sáenz, quien es esposa de Miguel Ángel Peralta, quien se encuentra herido y detenido. Ella viene de San Felipe, Wigwili, y Francisco Pineda, quien es hermano de Ana Carolina, cuñado también de Miguel Ángel. Buenas noches, Francisco, Ana Carolina, Gonzalo, gracias por acompañarnos. Su esposo, Miguel Ángel, resultó herido en un enfrentamiento armado. ¿Cuándo ocurrió eso? ¿Cómo usted se enteró de estos hechos? Ocurrió el 18 de julio en el Tamalaque. Yo escuché unas noticias, pero como el nombre de él no salía, yo me di cuenta hasta el viernes por la noche, en la radio ya escuché las noticias. Entonces me vine para acá. ¿Y usted ha podido verlo? ¿Sabe si está detenido, si está herido? No, no me permitieron verlo en el hospital. Hasta ayer porque lo sacaron y yo lo alcancé a ver, pero no. Me dijeron que me iban a dar permiso en auxilio judicial y no, me engañaron y no me dieron permiso. Ahora, ¿en qué circunstancias se produce este enfrentamiento en que él está herido? ¿Él estaba armado o cuál era la circunstancia en que esto ocurre? Él estaba trabajando, hacía 15 días que se había armado con la... grupos armados, ellos son grupos armados, de la resistencia, no son delincuentes. ¿Usted conoce, ha visto, usted vive también en esa zona de San Felipe? Sí, claro, yo vivo en el... ¿Y estos grupos, desde cuándo existen, cuál es la motivación que ellos tienen? Porque, repito, el ejército insiste en que ellos están robando ganado, extorsionando a productores. Sí, claro, ellos existen de hace más de años, pues, ellos se vienen dando ya públicamente a conocer ya tres meses acá, ya de mayo, junio y... ya junio, sí, julio, estos tres meses. Y ellos, claro, ellos no están como reporte del ejército, que son delincuentes, no. Bueno, este... ya, claro, nosotros pedimos hasta información de periodismo y algo más para verificar que es negativo lo que dice el ejército. A ellos tenemos idea de que a ellos no les conviene decir que son afines políticos por algo de que no están de acuerdo con lo del gobierno, por las maneras de que él ha venido actuando en los poderes del Estado y que se le ha venido negando el derecho a los ciudadanos, como ciudadanos a una cédula de identidad y... por ese motivo. Bueno, ¿hay personas detenidas en esa comunidad de donde vienen ustedes, del Tamalaque, de San Felipe, de otras partes? Claro, que el Tamalaque, se oye decir que hay detenidos. Y gente, una mujer golpeada también y... Y, claro, que de allá de la zona de Aguas Rojas también hay gente que ha sido amenazada. Y por eso les ha tocado irse a rearmar, andan unos rearmados por ese motivo. Y esa es la versión de muchos desmovilizados de la resistencia, de que si eso sigue así ellos, ellos es la única manera que les queda es, antes de morir, de agarrarla, recurrir a la fila de la resistencia. ¿Cuál es la información que tienen ustedes como Centro de Derechos Humanos? Es decir, aquí estamos hablando ya de eventos, por una parte, de enfrentamiento militar, de grupos armados. Hay una versión oficial que dice, estos son grupos que están fuera de la ley y, por otro lado, pues lo que dicen algunos representantes de sus comunidades que le atribuyen una motivación política. ¿Qué versión tiene el cenido? Bueno, así como lo dicen incluso las declaraciones en el reporte de miembros de la comunidad, incluso hay una contundente declaración de familiares en el reportaje, de familiares de una muchacha, habla de sus tíos, como dos familiares que están alzados. Es decir, comparte en su declaración que es un alzamiento, son rearmados y no admiten que sea por bandas de avijeo o como se les acusa por parte de la institución militar y por la Policía Nacional. La filial nuestra de Matalpa y Notega recibió el día de hoy información de nuestros promotores que tenemos en Pantasma y de que precisamente, que es coherente con lo que comparten ellos y lo que comparten el testimonio, los que salen en el reporte, de que es conocido por las comunidades de Pantasma de que hay un movimiento de grupo armado. Esa es la información que hay. Y compartir que esa insistencia que el Ejército y la Policía decalificar que es un grupo de delincuencia común, que es un de avijeato, al menos admite que hay un grupo armado pero no con fines políticos, sino que delincuencia común. Lo que no entendemos o tratamos de entender cómo se explica una delincuencia común de un grupo pequeño que anda bien en avijeo, combatido con una militarización grande. O sea, de acuerdo a la Constitución, artículos 92 y 97, el 97 dice para prevenir delito, perseguir el delito es una misión exclusiva de la Policía Nacional.